Estamos a punto de terminar nuestra campaña de perforación, las investigaciones en sitio, para tener toda la información técnica para factibilizar el proyecto hacia el primer trimestre del próximo año. Digamos, eso sería un gran paso. Hemos hecho un trabajo enorme con una cantidad de equipos enorme, con una cantidad de gente enorme, y ahora viene mucho trabajo de gabinete durante el receso invernal, digamos, y luego viene la ingeniería en detalle para llevar el proyecto hacia la decisión de la construcción que estimamos obtener hacia el fin del próximo año. Estuvieron reuniones hace poco con el presidente Milley. ¿Cuáles son las sensaciones que les han dejado certezas, supongo? Fue una reunión muy cordial, fue una reunión extensa de aproximadamente una hora, donde el presidente nos explicó cómo ve el futuro económico de la Argentina, cómo encuadra el desarrollo minero en este futuro económico, cómo se puede desarrollar la minería, cómo se puede desarrollar nuestro proyecto, y nosotros a su vez explicamos qué podría ser el compromiso y el apoyo que pueden dar los azules a la economía para todos los argentinos, y específicamente para los sanjuaninos y los calentrastinos. ¿Qué cosas tendrían que pasar, digo, para que sea conveniente para la minería sanjuanina, la argentina y específicamente los azules? A ver, el tema de la minería, la minería es cíclico, los precios son cíclicos, hay momentos donde la situación para inversiones grandes es positiva. Ahora estamos en un momento que es positivo. Ahora creo que es tiempo para que la Argentina pueda atraer este tipo de inversiones de grandes proyectos, de proyectos como nuestro, que requiere un capital de 2.500 millones de dólares, u otros que requieren 4, 5, 6 mil millones de dólares, y que pueden dar, verdaderamente, un giro muy importante para más progreso y desarrollo de la Argentina en términos de obtención de minerales y de desarrollo económico. El cambio de gobierno en la provincia de San Juan significa algo, significa tener el pro o más contras que antes. San Juan tiene una política hacia la minería muy estable. San Juan tiene minería como política del Estado y esto hace que San Juan esté clasificado como destino de la invasión, digamos, en la exploración y la minería, año tras año. Por ejemplo, en los informes de Freysa, está calificado muy alto, incluso encima de otros países en Latinoamérica. y esto sigue con el actual gobierno. Hemos tenido muy buenas reuniones con el nuevo gobernador, el actual gobernador Marcelo Obrego, y su equipo, tanto el ministro de Minería, Juan Pablo Ferreira, como el ministro de Producción, Gustavo Fernández, y el secretario de la Gobernación, digamos, Emilio Hachem, y toda la gente que trabaja en la gobernación. Digamos, las relaciones que tenemos ahora y que también tuvimos antes son muy fluidos y muy positivos. El 21 al 23 se realiza la feria minera en San Juan, ¿no? Sí. ¿Qué expectativas hay con eso? Sí, estamos esperando que todos que puedan ver nuestros proyectos que hay en San Juan. San Juan tiene cinco de los ocho proyectos más grandes a nivel de cobre en la Argentina. Váyanse a visitarnos.